Agua para beber Es lo que necesito Agua Agua para beber Es lo que necesito vida mía Agua Y tú me ofreces vinagre Y tú me ofreces angustia Y tú me ofreces silencios Que no se soportan nunca Y yo lo que necesito Es agua para beber Agua para beber Pero agua de vida Y no agua de hiel No agua de hiel Parece mentira Que los manantiales tengan tanta vida Y uno esté aquí seco Sin esperanza Sin esperanza De beber agua de vida Agua para beber Agua para beber Es lo que necesito mujer No me des silencio No me des silencio No me des tortura No me des angustia Que la vida es dura No me des silencio No me des silencio No me des silencio Que el agua se vaya para otros sitios Y no Para donde debe Parece mentira Agua para beber Para beber Agua para beber Gracias por ver el video.